No hay nadie que se preocupe Muy especial, siempre lo supe ¿Qué me haces sentir? Siempre en la nube Esta noche sí que es para los dos Yo siempre tuyo y tú pa' mí Dejándonos llevar por el ritmo del beat Besarnos la boca, te vuelvo loca De mí no fijo, ya sabes lo que me toca Despida profundo, perrea y no lo pares más Mírate de espalda, tú sabes que te voy a dar No pares, no pares, no pares, no pares, no pares No pares, no pares, no pares, no pares, no pares Tú estás pa' mí, yo estás pa' ti, tú sabes, bebé Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí, tú sabes, bebé Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, tú sabes, bebé Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí, tú sabes, bebé DJ Roo Party Sube la music, muy especial Siempre lo supe, que me hace sentir Siempre en la nube, esta noche sí es Tú pendiente a mis sueños, yo pendiente a romperte en el Hilton Baby, vamos a hacerlo, insisto Un poquito de reggaetón y champán, baby, doli, pam, pam Ya yo tengo ese seteo listo Déjame ver que tú tienes ahí, mamá Soy la solución de todita tus ganas En la cama tú y yo vamos a hacer que la tierra tiemble Tiene y seca Tú estás pa' mí, yo estás pa' ti, tú sabes, bebé Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí, tú sabes, bebé Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, tú sabes, bebé Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí, tú sabes, bebé DJ Roo Party Sube la music, muy especial Siempre lo supe Que me hace sentir siempre en la nube Esta noche sí es para los dos N.I.C.K. 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 N.I.C.K.